capítulo ocho de cuentos de las montañas consecuencias de rosacruz las varias sutilezas nacieron en oriente y al pie de jacatala el indio sienta al sectario que canta sus grandezas busca lector a paracelso admira como flot ha descrito aquel poder ignoto e infinito que en el cielo eterno con los soles gira lee después esta historia pues deseo que admires a la luna en su apogeo hay en sin la comisiones por un año por dos por cinco y las hay también o las había vitalicias con las cuales se vive el término natural de la vida asegurándose unos buenos mofletes y una buena renta es inútil añadir que en los meses de invierno se puede abandonar la ciudad que está entonces algo tristona tarrión llegó sabe dios como de algún lugar apartado de la india central donde a pachmari le consideraban como un sanatorio y donde se viajaba en carreta pertenecía a un regimiento pero lo que deseaba ardientemente era salir de él y venirse a vivir para siempre a sindla no tenía preferencia por nada en particular aparte un buen caballo y una buena compañera porque creía que era apto para todo creencia que cuando está profundamente arraigada es una bendición de dios entendía de muchas cosas tenía buena presencia y se hacía simpático a todos hasta en la india central subió a sindla y como era inteligente y divertido gravitó hacia mrs houseby que podía permitirlo todo menos la estupidez una vez le hizo a esta señora un inmenso servicio cambiándole la fecha de la invitación para un gran baile al que quería asistir y no podía porque habiéndose peleado con el ayudante de campo que era hombre mezquino éste en venganza la invitó a la fiesta pequeña y no a la grande del día 26 el trabajo fue obra maestra de falsificación y cuando mrs houseby enseñó al ayudante su invitación y le regañó suavemente por no saber preparar las vendetas él creyó que en efecto había cometido un error y juzgó además pensando prudentemente que no se debía luchar con aquellas señores la cual agradecida preguntó a tarrión qué podía hacer por él éste respondió sin titubear soy un escotero que está con licencia a fin de ver lo que puede pescar no tengo en sinla interés de ninguna clase no conozco a ninguno de los que pueden dar empleos y necesito un sueldo bueno y saneado creo que usted es capaz de hacer todo lo que se le antoje quiero usted ayudarme mrs houseby se quedó pensativa durante un minuto pasó por sus labios la extremidad del látigo de montar como solía ser cuando reflexionaba sus ojos centellaron y al fin dijo sí quiero y alargándole la mano se le estrechó tarrión tenía tan absoluta confianza en esta gran mujer que ya no volvió a ocuparse de aquello lo único que le preocupaba era qué clase de nombramiento lograría mrs houseby comenzó calculando el valor de los jefes de los departamentos y de los miembros del consejo a quienes conocía y cuanto más pensaba en ellos más se reía porque su corazón tenía que entrar en juego y esto le gustaba después cogió una lista de empleados civiles y comenzó a examinarla hay algunos destinos muy hermosos provisionalmente decidió que aunque tarrión era demasiado bueno para el departamento de política sería lo mejor empezar por tratar de meterle allí qué plan era el suyo al intentar esto no nos importa la suerte o la desgracia trabajaron por ella así que no tuvo que hacer más que esperar el curso de los acontecimientos y aprovecharle los virreyes cuando lo son por primera vez sufren la monomanía de los misterios diplomáticos esto pasa con el tiempo pero todos lo atrapan al principio porque no conocen el país el virrey que en aquel momento sufría tal enfermedad hace de esto mucho tiempo antes de que lord dufferin viniera del canadá y lord ripon del seno de la iglesia de inglaterra estaba muy malo y el resultado fue que cuantos eran novatos en guardar los secretos oficiales estuvieron a punto de considerarse desgraciados mientras él se vanagloriaba creyendo que había introducido nociones de prudencia en su estado mayor el gobierno supremo tiene la irreflexiva costumbre de confiar lo que hace a documentos impresos en los que se consignan las cosas más variadas desde la orden de pago de 200 rupias a la policía secreta del país hasta las soflamas administrativas a vaquilis y motamits de los diversos estados y las cartas un tanto ásperas dirigidas a los príncipes indios encargándoles que pongan orden en sus casas que se refrenen en lo de robar mujeres y no incurran en la manía de atracar de pimienta roja a los prisioneros o en otras excentricidades de esta clase por supuesto estas cosas jamás pueden hacerse públicas porque los príncipes indígenas nunca hierran oficialmente y sus estados oficialmente también están tan admirablemente administrados como nuestros territorios además las licencias que privadamente se toman algunos seres raros no son cosas que deban publicarse aunque muchas veces diviertan cuando el gobierno supremo está en CINLA estos documentos son preparados allí y se llevan a la mano a los que debían recibirlos o en cajas oficiales o por el correo para aquel virrey los principios en cuanto a los secretos del estado eran tan importantes como la práctica y sostenía que un despotismo benévolo como el nuestro jamás debía permitir que ni aún las cosas más pequeñas como el nombramiento de un escribiente se publiquen antes de tiempo era un hombre notable por sus opiniones en aquellos días se preparaba una gran hornada de documentos y tenían que viajar de un extremo a otro de CINLA llevados a la mano ni siquiera se les puso en un sobre oficial sino en uno largo cuadrado de color de clavel pálido tratándose de servicio público un papel fino y serpenteado estaba dirigido al jefe de oficina etc etc ahora bien entre el jefe de oficina etc etc y Mrs. Houseby y un rasgo de pluma no hay gran diferencia si la dirección ha sido escrita por mano muy inhábil como aquella lo fue el chaprasi que cogió el sobre no era ni más ni menos idiota que los demás chaprasis y lo único que hizo fue olvidarse de a quién tenía que llevar aquel pliego de aspecto no oficial por lo que se lo preguntó al primer inglés que halló el paso y que era un jinete que se dirigía con mucha prisa a Anandale el inglés apenas miró el sobre dijo Houseby saiba aquí y siguió andando lo mismo hizo el chaprasi porque la carta era la última del mazo y quería terminar no tenía que pedir recibo así que dio el pliego al mandadero de Mrs. Houseby y se fue a fumar con un amigo Mrs. Houseby esperaba unos patrones hechos en papel muy fino que debía remitirle una amiga así que apenas le entregaron el pliego grande y cuadrado exclamó oh excelente persona y con una plegadera rompió el sobre cayendo al suelo y esparciéndose por él todos los pliegos oficiales inmediatamente les recogió y comenzó a leerles ya he dicho que la remesa era importante y con esto basta se trataba de alguna correspondencia dos disposiciones una orden perentoria a cierto jefe indígena y algunas otras cosas más Mrs. Houseby se quedó con la boca abierta cuando comenzó a leer uno solo de aquellos rasgos que ponían al desnudo la máquina que gobierna la India de aquellos legajos saliendo de sus sobres amarillos verdosos y pintarrajeados habría asombrado al hombre más estúpido qué no sucedería a mujer tan inteligente al principio se asustó como si un rayo hubiera caído a sus pies y no sabía qué podía hacer con aquello al margen de uno de los documentos había iniciales y hasta observaciones algo más severas que la misma orden las iniciales pertenecían a hombres que unos han muerto otros se han ido pero todos eran importantes en aquel tiempo siguió Mrs. Houseby leyendo y pensando con calma a medida que leía hasta que acabó por apreciar el valor de su hallazgo y discurrir los medios de aprovecharse mejor de él en aquel momento tarrión llegó como llovido del cielo y los dos juntos leyeron todos los documentos de cabo a rabo como tarrión no sabía la forma en que habían llegado a poder de su protectora la creyó desde aquel instante la mujer más grande de la tierra lo que era verdad o casi verdad el camino recto es siempre el mejor dijo tarrión después de hora y media de estudio y de conservación bien considerado todo la sección de noticias está apropiada a mis condiciones tanto como la de negocios extranjeros voy a poner sitio a los dioses superiores en sus templos y no busco a un cualquiera ni a un hombre de pequeña importancia ni siquiera al jefe sin prestigios de algún departamento importante sino que fue a ver al hombre más grande más influyente que el gobierno tenía y le dijo que necesitaba en sinla un destino con buen sueldo la tranquila insolencia de la petición hizo gracia al personaje y como por el momento no tenía nada que hacer oyó las proposiciones del audaz tarrión supongo le dijo que además del mérito de su propia afirmación tendrá usted otras cualidades que justifiquen sus pretensiones estas señor júzguelas usted y como tenía tan buena memoria comenzó a citar las notas más importantes consignadas en los documentos haciéndolo lentamente y una por una como si estuviera echando gotas de ácido clorhídrico en un vaso cuando llegó a la orden perentoria que lo era mucho el gran personaje se turbó supongo añadió tarrión con tono insolente que el conocimiento especial de casos como este vale por lo menos tanto digámoslo claramente para ser empleado en el departamento de negocios extranjeros como el hecho de ser sobrino de la mujer de un oficial distinguido la alusión dio en el blanco porque el último nombramiento había sido un acto de nepotismo y tarrión lo sabía ya veré lo que puedo hacer por usted dijo el personaje muchas gracias respondió el escotero y se retiró mientras el otro fue a ver cómo podía poner sitio al nombramiento pedido transcurrieron unos días con truenos relámpagos y sendos telegramas no se trataba de un nombramiento importante sino de uno de quinientas á setecientas rupias mensuales pero según decía el virrey lo que había que mantener era el principio del secreto diplomático aunque fuera más que probable que a un mozo tan bien provisto de informaciones especiales se le creyera digno de cambiar de puesto cambió pues y eso que debieron sospechar de él a pesar de decir que aquellas noticias las había adquirido por méritos de su singular talento debo advertir que mucha parte de esta historia incluso lo que siguió a la pérdida del pliego debe imaginársela el lector porque hay poderosas razones que no permiten que se escriba aun cuando si no está enterado de las cosas del olimpo no sabrá completarla y hasta dirá que es imposible cuando tarrión fue presentado al virrey su excelencia dijo con que este es el mozo que atacó violentamente al gobierno de la india no olvide usted caballerito que esto no se hace dos veces sin duda sabía algo al ver tarrión su nombramiento publicado exclamó si mrs houseby tuviera veinte años menos y me casara con ella antes de quince llegaba a ser virrey de la india mrs houseby por su parte al darle el escotero las gracias casi con lágrimas en los ojos exclamó ya se lo había dicho usted y al quedarse sola añadió qué tontos son los hombres